Bien. ¿Qué tal? Mi nombre es Alfonso Cabrera. De este lado está... ¿Qué tal? ¿Me escuchan? No sé. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? ¿Fuerte y claro todos? ¿Sí? Bien. Bueno, yo soy Marcel Stockley Contreras. Soy director general de GameCoder Studios. Y les vamos a empezar a platicar bastante de... Todo lo de realidad virtual, pero del lado del consumidor. Más que nada, todas las ponencias, digo, todos los headsets que vamos a estar hablando son los que nosotros hemos probado. Entonces, vamos a estar platicando de la experiencia que nosotros tenemos con esto particularmente. Y los vamos a grabar a todos en 360 para que después se puedan ver, tanto ustedes como nosotros. No le hagan caso a esa cámara, véanos a nosotros de acá. Bueno. No podemos hacer artista de ingeniero o artista de programador. Así que nos unimos con GameCoder Studios. Ahí hay una foto donde estamos gran parte del equipo. Todavía hay más personas trabajando. No somos todos en esa foto. Pero, como equipo, publicamos un videojuego que fue acogido por Bandai Namco Entertainment. Tal vez hayan hablado de este videojuego que se llama Traction, videojuego mexicano. Entonces, estamos, toda esta experiencia que ganamos al haber desarrollado Traction y haberlo terminado y haberlo publicado con un publisher japonés como Bandai. Dijimos, ¿por qué no hacer una nueva empresa? ¿Me muevo para acá? ¿Por qué no hacer una nueva empresa? Que se va a llamar 100 Meridian. En donde vamos a captar proyectos de desarrollo de realidad virtual, videojuegos, aplicaciones. Todo lo que tenga que ver con aplicaciones interactivas queremos empezar a captar este tipo de proyectitos. Bueno, un pequeño paréntesis. Vamos a tener corriendo ahorita aquí uno de los prototipos. ¿Quién nunca ha probado realidad virtual? ¡Yeah! Ándale. Bueno, entonces, como cada 3 o 5 minutos, Beto, que está por allá, va a estar pasando a alguien para que lo esté probando. ¿Vale? Cuando él levante la mano, levante la mano y elige a alguien él. ¿Ok? Vale. Y, bueno, tenemos varios proyectos. Pero de los más grandes que tenemos ahorita son de los que ya comentó Alfonso. Por ejemplo, está Tractio, que está por Apple 4, Vita, PC, Linux, Mac. También está Gravedad 0. Es un corto de RenderFram que ya lo han festivaleado en 43 festivales. Y algo importante es que como estudio nosotros desarrollamos toda la tecnología. Al punto que todo lo desarrollamos en nuestro propio motor, que se llama GC Engine. Esa es la versión anterior de nuestro motor. Ahorita le vamos a platicar de la nueva. Aquí están screenshots del juego que sacamos hace ya 6 meses, para PlayStation 4, publicado por Bandai Namco. Ahorita está en oferta. Está como en 10 pesos. No, ya acabó la Steam Sale. ¿Ya se acabó? Ni modo, se lo perdieron. Ahora está en 200 pesos. Y bueno, este es un screenshot del corto de Gravedad 0 de RenderFram. Y bueno, proyectos actuales. Casi todo lo que realizamos ahorita es realidad virtual. Aquí están todos los proyectos que estamos realizando. Está Lodson Engine. Es el motor al que les vamos a platicar ahorita. Antologías es un proyecto que tenemos con Sony y con PlayStation VR. ¿Conocen a PlayStation VR? ¿No? Bueno, es el casco de realidad virtual que está manejando Sony. También estamos haciendo realidad virtual para el área médica. Para que los médicos puedan empezar a hacer operaciones, simulaciones, sin necesidad de experimentar en un cuerpo real o en animales. También estamos haciendo realidad virtual para marketing y como casas de producción. ¿Parques temáticos? Parques temáticos es, tienes la experiencia completa. Te puedes estar moviendo en un área muy grande y te pones tu casco de realidad virtual y empiezas a ver todo virtualmente. Es como si pudieran jugar Gocha, por ejemplo, pero con cascos de realidad virtual. Harvester es otro proyecto, pero no me voy a aturar mucho ahí. Este es nuestro nuevo motor. Ahorita está compatible con PC, PlayStation 4, PlayStation VR, HTC Vive, OSVR. Este de acá. Y Oculus. Así es nuestro screenshot. Aquí están cascos. Todos nuestros bebés. Casi todos. Ahí está blurreado uno de ellos, que es el de PlayStation. No lo podemos poner porque no es la versión terminada del casco de realidad de PlayStation. Entonces, pues nos prohíben ponerlo, pero ahí está. Sí es de verdad. De hecho, no sé todavía, pero hasta hace unos meses éramos los únicos en México que tenemos este casco. Esto sale en octubre, por si lo quieren probar. Y para la PlayStation VR van a salir aproximadamente 50, 53 juegos a la venta cuando salga el PlayStation VR, que es en octubre. Vamos a empezar a hablar un poquito del background, de dónde diablos viene la realidad virtual, como la historia de la realidad virtual. Está muy padre esto porque muchos levantaron la mano diciendo que no han probado. Entonces, imagino que tampoco saben de dónde viene el término de realidad virtual y cuáles fueron los primeros proyectos, etc. Uno de ellos que a mí me gusta ejemplificar mucho es algo que se llama Sensorama, es tal cual esa maquinita que está allá, no era electrónica, era mecánica. Entonces, tú te sentabas, el creador de Sensorama lo que quería era que tú te asomaras, vieras una película o un cortometraje de los años 60. Pero el primer proyecto que realizó fue un viaje en bicicleta, pero el primer proyecto que realizó fue un viaje en bicicleta en las calles de Brooklyn. Entonces, tú te asomabas y podías sentir el viento, podías sentir los olores, supongo que eran muy feos porque Brooklyn huele muy feo. Podías sentir los pies, cómo se empezaba a mover, como si estuvieras pedaleando una bicicleta, ¿no? Entonces, fue de los primeros intentos en los años 60 de querer hacer algo inmersivo para el usuario usando el cine. El que creó esta cosa lo intentó llamar el cine del futuro, ¿no? Entonces, cool, muy acercado a su concepto. ¡Se apagó! ¿Qué más? Nintendo, Sega, Sony, Atari, también tuvieron intentos de hacer hardware para realidad virtual. Fueron intentos fallidos. Ahorita vamos a explicar un poquito más qué es lo que se necesita o por qué ahorita la realidad virtual se está dando o por qué puede ser ya una realidad, que ya lo es, pero que va a empezar a quedarse en nuestros hogares, ¿no? Este, de los más populares fueron los POTS, Oculus. Oculus fue la primera empresa importante que salió, si no me equivoco, de un Kickstarter, a empezar a demostrar que la realidad virtual iba a tener nuevas oportunidades y que la gente iba a querer interesarse de esta tecnología, para prueba, pues Facebook, ¿no? Mark Zuckerberg apostó millones, compró Oculus y dijo, porque Mark Zuckerberg como que tiene esa visión de que la realidad virtual llegó para quedarse, ¿no? Fueron los primeros y de ahí empezó a explotar toda la creación de otro tipo de headsets de realidad virtual. Y bueno, ¿por qué si van más de 40 años que la gente está intentando realidad virtual? ¿Por qué hasta este momento empezó a explotar todo? Y todo fue gracias a los celulares. Empezó la explosión de los smartphones, entonces se empezaron a abaratar todos los componentes que tiene un celular. ¿Por qué importa esto? Estos cascos de aquí se llaman Hand Mounted Device, los abrieron como HMD. Y realmente su funcionamiento es casi un celular. Lo primero que tienen son dos lentes. ¿Si lo cuéntalo? ¿Alcanzan a ver que tiene dos lentes? ¿Sí? Ese es el primer componente, ¿no? Ahí. Después va avanzando y lo que encuentras aquí es una pantalla de celular. Tal cual. Tal cual. Y en medio está dividido con un plano negro que te impide ver lo que está viendo la otra pantalla. Estos lentes que tiene aquí, lo que te permiten es, te distorsiona la pantalla plana para que te dé el efecto de tu ojo, de estar viendo con un fob, un campo de visión más amplio. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si distorsionas una imagen? Te va a quedar algo como esto. ¿Ok? Entonces no es suficiente con eso. Lo que sigue es, uno tiene que distorsionar la imagen para revertir la distorsión que te está causando el lente. Han visto en pantallas cuando se ve lo que está viendo el jugador, se ve como cosas redonditas. Esa es la distorsión que está metiendo el software para poder evitarlo. Y el otro importante es poder medir los ángulos que tiene la cabeza. Que se necesita un giroscopio y prácticamente todos los celulares que existen en el mercado ya tienen un giroscopio. Ustedes ya pueden voltear el celular y ver en qué ángulo está tu celular. Pero sigue la siguiente parte, que es el tracking. El puro ángulo te da solamente, el puro giroscopio te da solamente el ángulo. Es decir, solo tienes tres grados de libertad. Solo puedes detectar a dónde estás volteando. Pero si tú te empiezas a mover, el celular no tiene una forma de poder calcularlo. Para eso empezaron a sacar varios sistemas de tracking. Aquí mostramos tres. El de allá es Oculus, digo Vive, que son estas dos cajas que tenemos acá. El de acá es la cámara de PlayStation. Los que tienen un PlayStation 4 a lo mejor han visto que viene incluido o pueden comprar aparte de ustedes una cámara. Recordarán que para PlayStation 3 sacaron un control que se llama Move. Que tiene una lucecita y te permite saber dónde está el control. Pues exactamente usaron la misma tecnología para el casco. Se le pusieron los LEDs de color aquí. Y ya pueden saber en qué posición espacialmente está el casco. Ok, personalmente, yo antes estaba muy emocionado con Oculus. De hecho tengo mi playerita de Oculus y todo. Porque estaba muy escéptico al Vive. Pero ya después que empezamos a probar el Vive, que es el que está ahí. Fue así como... Entonces no estoy haciendo menos a Oculus, pero el Vive, el HTC Vive tiene muchas ventajas y está bien cool. Ahorita lo prueban. Ah, bueno. Y hay varios tipos de tracking. Todos, estos dos de abajo es tracking infrarrojo. Ese de allá particularmente es un láser infrarrojo. Ahorita está echándole láser a todos ustedes. Pero no se preocupen, es láser de clase 1, entonces no afecta a los ojos. El de acá es una cámara infrarroja y el de allá es óptico. Hay otros que están intentando sacar, que son electromagnéticos. Desconozco cómo funcionan. Pero al parecer Samsung, este de aquí, van a adaptar su sistema para que se pueda usar. Y bueno, algo importante es que tienen que ser muy rápidos. Si tienes una pantalla que tiene un refresh de 60 cuadros por segundo, por ejemplo, y tienes un tracking que te está midiendo a lo más 30 veces por segundo, vas a empezar a detectar una latencia y eso va a empezar a causar problemas que son estos. Ahora vamos a hablar rápidamente de la parte más complicada, que son las barreras, para que la gente comprenda qué es la realidad virtual, y no le tenga miedo a esta tecnología nueva. Todo lo nuevo nos da miedo, entonces es normal que la realidad virtual también sea como un poco ajena o que todavía no queramos cómo adoptarla. Bueno, el confort tiene mucho que ver. Se preguntarán qué es ese frasquito. ¿Alguno sabe más o menos? ¿Os tiene una idea? Bueno, no. Bueno, es un frasquito que tiene unas pastillitas que están hechas de jengibre y otros químicos que lo que hacen es que cuando tú te las tomas, estas pastillas evitan que tú te maries. No significa que siempre que uses realidad virtual te vas a marear. Pero si una aplicación no está bien hecha, lo que tenemos es motion sickness. El motion sickness son los efectos de tener ese desconfort al usar o al emular la vista. Entonces cuando tú tienes un headset de realidad virtual puesto, lo que los diseñadores estamos haciendo es que tú te sientas lo más cómodo posible, que sientas que estás viendo lo más natural. Si eso no pasa es porque algo está mal hecho, ¿no? Y si eso pasa puedes tomar ese tipo de pastillitas o más bien lo recomiendas más para los desarrolladores que estamos todo el tiempo probando realidad virtual, prueba y error, pues nos va a llevar a mucho motion sickness, ¿no? ¿Qué es el motion sickness? Náuseas, mareo, a veces dolor de cabeza. O sea, repito, esto no es que pase todo el tiempo, sino en el proceso de desarrollo de una aplicación de realidad virtual va a existir esto, ¿no? Por la etapa de prueba y error. Si hay personas que son menos tolerantes a los efectos o a la emulación de la realidad virtual, y hay otras personas que no les hace nada, ¿no? O sea, pueden estar una o dos horas y no pasa nada, ¿no? Va a depender de cada usuario. Pero estas técnicas están flexionando aún, ¿no? Bueno, movimientos antinaturales. En realidad virtual, como primordialmente estamos engañando a la vista, más que nada, si tú brincas, pues en realidad virtual, dentro de tu ambiente simulado, pues no vas a sentir que brincaste de verdad. Simplemente dentro va a haber un brinco, pero pues tú no brincaste de verdad, ¿no? Entonces vas a sentir esa cosa como rara, entonces tu cuerpo se va a empezar a sentir mal porque lo estás truqueando, entonces va a detectar. Güey, me estás engañando, no estás brincando, ¿no? Entonces empieza todo el sistema psicomotriz empieza como a dañar, empieza a haber mareos, ¿no? Escaleras también, una de las cosas que se están solucionando en realidad virtual es subir escaleras. No lo puedes hacer tan natural aún, pero es algo que como diseñadores o desarrolladores tenemos que evitar para que no haya ese disconforte en el usuario, ¿no? La latencia, ¿quieres hablar un poquito de latencia? Bueno, la latencia es más o menos lo que les comentamos. Ahorita, si su aplicación está corriendo a 90 cuadros por segundo, es casi seguro que no se van a marear. Sin embargo, lograr que tu aplicación corra a 90 cuadros por segundo a la resolución que tienen los cascos es muy difícil. Entonces empieza a volver un poco difícil crear aplicaciones y si no lo hacen, lo que va a pasar es que te vas a marear, ¿no? Pientos. ¿Y el FOB? ¿Algo del FOB? Del FOB, bueno, ahorita de los comerciales, los cascos que más campo de visión tienen son 110 grados. Están por sacar uno de 200 y cacho grados, pero no lo han sacado todavía. Así que no lo sé realmente cómo se vaya a sentir, pero un FOB chiquito sí marea. Entonces es por eso que las personas quieren empezar a poder aumentar el FOB. El FOB es en inglés Field of View. Es como tu rango de visión, donde si tú estás parado en la vida real, no en realidad virtual, tienes como un punto ciego, ¿no? Esa parte del punto ciego ya no forma parte de tu FOB. Entonces, si lo mides en grados, vas a tener como 180 o un poco más, tal vez 200. Ese es el FOB, ¿no? Ese es el Field of View. Otra barrera importante es la asequibilidad, ¿no? Me va a alcanzar comprar un headset de realidad virtual, aunque sea uno para celular. Un cardboard, sí, ¿no? Un cardboard. Si lo ubican, pues cuesta como... Lo puedes conseguir desde 50 pesos, 100, ¿no? Pero, otros como estos, tal vez son más caros. Los más pesados, que es como el HTC Vive o el Oculus, van desde 600 dólares hasta 800 dólares, ¿no? Sí, está muy caro. Pero, hay algo que se llama teoría de Gordon Moore. Gordon Moore fue uno de los fundadores de Intel Corporation. Este señor dice o decía, no sé si siga vivo, pero este señor decía que la tecnología, las computadoras, año con año, iban a avanzar en capacidad de procesamiento y velocidad el doble. Pero, a su vez, esto significaba que también lo iba a ser el precio. Entonces, si seguimos la teoría de Gordon Moore, que sí se ha cumplido en varios casos en el mundo tecnológico, un Oculus, un HTC Vive, el próximo año, te va a costar tal vez la mitad del precio, ¿no? Entonces, ya es más barato. En vez de que un HTC te cueste 15 mil, 16 mil pesos, o como está ahorita el peso, que te va a costar como 20 mil o más, te va a costar ya unos 10 mil, ¿no? Un PlayStation 4 está como en 8 mil pesos, 7 mil. Entonces, ya es un rango más accesible, ¿no? Más barreras. Estas barreras son más como sociales. Una de ellas es de que no estamos listos. Bueno, existe la creencia de que no estamos listos para experimentar la realidad virtual como lo estamos haciendo ahora. Y conocen a John Romero, uno de los diseñadores y programadores de videojuegos más importantes de la historia de los videojuegos. Escuché hace poquito en una entrevista que dice John Romero que no estamos listos porque la gente no se siente lista de ponerse una cosa rara en la cabeza, ¿no? Especialmente si es como un tabicón, así como estos, ¿no? John Romero dice eso, pero actualmente ya hay mucha gente, hay como 7 millones de personas que ya van a estar usando esto en todo el mundo con sus celulares, ¿no? Entonces, también por esa preocupación de que los que crean el hardware de realidad virtual se preocupen de hacerlo bonito, de que esté así visualmente detallado, que no esté pesado, que no incomode, para quitar esa barrera, ¿no? Hasta no ver, no creer. Nuestra experiencia es que cuando queremos mostrar proyectos de realidad virtual a gente que no está familiarizada, una empresa que está interesada en hacer un proyecto, un familiar, un amigo que tampoco lo ha experimentado, llega con cierto temor. Y se ve en sus ojos que es como, pues a ver qué va a pasar si me pongo esta cosa en la cabeza, ¿no? En cuanto se lo ponen y empiezan a experimentar el juego o la experiencia que estemos pasando ahí, lo primero que dicen es, wow. Es así como, toda la gente nos ha dicho, wow, esto es el futuro, está bien chingón, ya lo quiero. ¿Cuánto cuesta? Entonces, esa barrera de hasta no ver, no creer es muy cierta, especialmente con realidad virtual, ¿no? ¿Y el contenido? Bueno, existe esa creencia que la realidad virtual, como la conocemos ahorita, es solo para videojuegos y eso es como mito, ¿no? Puede ser para infinidad de cosas, ¿no? Medicina, arquitectura, otras aplicaciones que sean como un poco menos lúdicas que los videojuegos y en donde al parecer muchos analistas dicen que es donde la realidad virtual va a tener mayor auge, ¿no? Pero los videojuegos están aquí, hay contenido y estamos experimentando en ello, ¿no? Para paradigmas del diseño, rápidamente, los diseñadores de videojuegos que están pasando a hacer realidad virtual tienen que cambiar sus paradigmas, ¿no? Tienen que decir, en vez de usar escaleras, ahora tengo que usar un elevador porque ahorita no puedo usar una escalera, ¿no? Ese tipo de detalles que se tienen que cambiar para hacer una experiencia en realidad virtual muy buena. Y nuevas metodologías. Les iba a dar un ejemplo de nuevas metodologías. Ah, se los doy más adelante. Ahorita les platico de eso. Dispositivos actuales. Documentándonos, nosotros llegamos a la conclusión que esta división era muy buena. Los baratos, los menos baratos, o los menos caros, y los más caros, ¿no? Los baratitos o básicos que es como el cardboard que te cuestan 50, 200 pesos. Necesitas tu celular para utilizarlo. Los mid-range que es como el Samsung, el blanco que está aquí. Donde también necesitas tu celular para tener experiencia de realidad virtual. Pero a diferencia de los cardboards, estos ya tienen un touch a un lado donde puedes interactuar más con las cosas. Y tienes ajustes para la distancia de la retina y enfocar. Y los high-end, que son los de consolas donde necesitas una computadora muy choncha como la que está ahí que parece impresora. Pero bueno, esa es una inversión que nosotros hicimos ahorita, pero posteriormente va a empezar como a bajar el precio de este equipo. Los grados de libertad. Ya lo explicó un poquito más, Marcel. Cardboard, tres grados de libertad porque solamente puedes estar como moviéndote, mover tu cabeza para ver el entorno. Y seis grados de libertad, ya tener completa libertad de moverte en un área. Este es... Ahorita me la pasé preguntando a gente que si sabía la diferencia entre realidad virtual, realidad aumentada y mixed reality o realidad mixta, ¿no? Yo tampoco la sabía hasta hace un rato, ¿no? Rápidamente, con este ejemplo se los voy a solucionar. Realidad virtual se trata de presencia, ¿no? De sentirte que estás ahí, ¿no? Para sentirte que estés en ese entorno simulado o ambiente virtual, ¿qué necesitas? Inmersión. La inmersión es el esfuerzo que tú como desarrollador o diseñador necesitas hacer para que el usuario empiece a descartar los estímulos externos para sustituirlos por los virtuales, ¿no? Y entonces, en ese momento, si tu aplicación está bien diseñada, va a haber presencia. Entonces, la palabra clave para realidad virtual es presencia, bien. Entonces, ahí está el dinosaurio, ¿no? Otra cosa de la realidad virtual es como esa parte lúdica o de inmersión bien padre donde tú estás en la experiencia y ves un dinosaurio mamalón, güey, que viene hacia ti, eso es presencia y si te la crees que viene pinche dinosaurio y te asustas, eso es presencia. Realidad aumentada en cambio, imagínense ese dinosaurio en la vida real, imagínense un dinosaurio que se opone a unos HoloLens de Microsoft que también son como unos lentecitos así más sofisticados y el dinosaurio lo que hace es usar esos lentes de realidad aumentada para trackear el movimiento de un Velociraptor y sus lentes le dicen ese Velociraptor viene a 60 kilómetros por hora hacia ti, ¿no? Entonces, esa información que le da al dinosaurio le permite saber dónde tirar la mordida para cazar ese Velociraptor porque este ejemplo la realidad aumentada se trata de utilidad, ¿no? De arrojar datos o data u otro cierto tipo de información para que a nosotros se nos sea útil utilizar ese tipo de lentes de realidad aumentada para no ser medidas. Por ejemplo, soy arquitecto y uso esos lentes inmediatamente puedo medir cuánto mide ese espacio tres, cuatro metros esa información me sirve a mí para empezar a diseñar, ¿no? Mixed Reality es una combinación de ambas en donde puede ser un ambiente simulado o puede haber información de por medio desplegada en el mundo real pero la cosa virtual que tú ves en el mundo real ya le puedes asignar una utilidad, ¿no? Por ejemplo, Minecraft esta cosa es Mixed Reality ¿existe el debate de que Mixed y Augmented Reality es como lo mismo? Y tal vez sí pero bueno estas tres palabras creo que las define el móvil. Bueno ¿me escuchan? Sí Ah, ok. Vamos a empezar a hablar un pequeño resumen de los dispositivos actuales vamos a ir aumentando por rango empezamos con Cardboard Cardboard es esto ¿alguien lo había visto antes? ¿Sí? Bueno ¡Uy! Casi muere mi celular Esta es una propuesta de Google en la que están introduciendo realidad virtual de una forma muy, muy, muy barata como lo pueden ver simplemente es un cartón y tiene dos lentes y un imán aquí Ajá Este imán sirve porque los celulares tienen un magnómetro que permite detectar si está magnetizado o no a esta parte ¿no? Entonces les sirve para ponerlo de botón lo que pasa es que ustedes ponen su celular y les desprende dos pantallas y se ponen a verlo Estos Cardboards los pueden conseguir por menos de 100 pesos son muy, muy baratos entonces es la forma más directa de poder entrar a la realidad virtual pero claro tiene sus requerimientos Smartphone con Android o iOS entonces tiene un costo de entrada de 100 pesos es muy barato Lo padre es que ya tiene mucho contenido más de mil aplicaciones ahorita en las Play Store y en la App Store están disponibles ¿no? Bueno ventajas barato accesible ya está adaptado a plataformas como Facebook y YouTube las desventajas es muy incómodo después de 5 minutos ya les va a doler aquí la nariz solo tiene 3 grados de libertad no les va a detectar que se están moviendo ni nada similar solo les va a detectar el ángulo que están moviéndose ¿no? y claro va a estar limitado a su celular pero es muy ideal porque van a empezar a salir las películas en 3D o 360 o cosas muy sencillas como recorridos virtuales que pueden empezar a verlos aquí bueno sigue este este de aquí es un tipo de dispositivo donde ya está adaptado con la plataforma este de aquí es una variante de Oculus que lo que pasa es que le conectas un celular que tiene que ser a fuerzas un Galaxy S6, S7 los Edge o un Not ¿ok? como son los Galaxy tienen muy buena resolución de hecho es la resolución más grande de todos los dispositivos que ahorita existen tiene un FOV chiquito de 96 grados y solo les alcanza a 60 cuadros por segundo entonces es un poco incómodo en ese sentido ¿no? tiene un costo de entrada relativamente bajo suponiendo que ya tienen un Galaxy que son celulares bastante caros entonces si quieres conseguir todo el equipo te va a andar costando alrededor de 13 mil pesos con el celular incluido ya está adaptado con la plataforma de Oculus entonces muchas aplicaciones que tiene Oculus ya las van a poder reproducir aquí bueno las ventajas es cómodo se adapta bien con el desarrollo de Oculus lo que implica que van a empezar a salir más aplicaciones gracias a que Oculus inició desde hace tiempo entonces ya tienen muchos desarrolladores haciendo cosas ¿no? las desventajas es que es un poquito cerrada la plataforma por el sentido de que es un celular específico plataforma específica etcétera entonces empieza a cerrar la plataforma y no tienes tanta libertad no tiene tal cual controles es más bien si tú consigues un control que le puedes conectar a tu celular entonces puedes tener un control pero por default no hay un control de este dispositivo ¿no? igual es ideal para aplicaciones sencillas o videos 360 etcétera si alguien tiene uno de esos hay videos en internet donde un tipo que recomienda cuál es el mejor control control para el Samsung VR es un muy buen video busquen mejor control para Samsung VR y ahí les va a decir todas las recomendaciones bueno Oculus Rift tal cual es el que menos hemos trabajado nosotros de hecho esta foto no es nadie del equipo todas las demás fotos si es alguien del equipo pero esta no es pero bueno aquí es donde ya se ponen a poner empiezan a poner choncho los dispositivos ya crece la pantalla tenemos una resolución de 260x1200 eso es como 25% más pixeles que los que ustedes tienen normalmente en una tele de 1920x1080 que es Full HD ok la velocidad de refresh de la pantalla de Oculus es 90 cuadros por segundo eso es bastante si su aplicación corre 90 cuadros por segundo ya la hicieron y la forma del tracking se llama Constellation este dispositivo de aquí realmente tiene muchos foquitos infrarrojos que se están prendiendo y apagando a una velocidad impresionante a cierto ritmo y lo que se ve allá es una cámara que está detectando como se prenden y se apagan estos foquitos y gracias a eso ya puedes saber donde está la cabeza lo malo es que está restringido a lo que alcanza a ver esta camarita que es un poco similar a una cámara normal ahora los periféricos te viene incluido con un control de Xbox sin embargo un control de Xbox no hay forma de que tú puedas saber dónde está en el espacio van a sacar los Oculus que son dos controlitos que usan la misma tecnología de Constellation entonces ya puedes mover tus manos similar a las que tiene el Vive sin embargo aún no lo sacan al mercado entonces el Oculus Vive por sí solo con el control de Xbox está a costo de 600 dólares pero el detalle es que necesitas una muy buena computadora esa es una GeForce 970 o una Radeon R9 390 entonces la suma de todo el equipo si quieres empezar desde cero asciende alrededor de 26 mil pesos y es donde ya se empieza a poner un poco pesado empezar a entrar y está compatible con PC hay rumores de que va a salir para Xbox pero no es seguro ahorita ya hay más de 140 juegos en Steam y están subiendo bueno ventajas tiene muy buena resolución refresh rate hay muchos desarrolladores por ser una de las primeras plataformas para realidad virtual pues tiene un soporte financiero de Facebook entonces al menos va a haber Oculus para rato y pues tiene 6 grados de libertad implica que te puedes mover más o menos en un área similar a esta las desventajas es aún no tiene periféricos la mejor inmersión se logra cuando estás viendo tus manos o la pistola o etcétera y la ves moverse como si fueran tus manos aún no están disponibles ¿no? la plataforma se estaba cerrando pero esto lo acaban de cambiar ya acaban de anunciar que ya no van a cerrar su plataforma antes se iban a hacer que todos los juegos de Oculus solo sirvieron para Oculus pero ya acaban de quitar eso entonces esto ya se descarta desventajas necesita una muy buena computadora y es muy buena es muy ideal para experiencias si estás sentado dado que tiene un área un poco corta y si estás parado eso es un poco limitado bueno viene el Vive el Vive es una unión entre HTC ¿conocen HTC? es una marca china o taiwanese no me acuerdo de celulares y se unió con Valve Valve es la plataforma más grande para PC de videojuegos que desarrollaron este dispositivo la pantalla es exactamente igual que Oculus tiene la misma resolución está igual a 90 cuadros por segundo y el campo de visión es de 110 grados lo mejor de este es su sistema de tracking te alcanza hasta un cuarto de 5 por 5 metros donde tú tienes la libertad de moverte de hecho aquí lo podemos poner más grande pero no había espacio su sistema de tracking es muy bueno en la ponencia de mañana les explicamos cómo funciona este sistema pero ahorita no hay mucho tiempo y los controles se conectan por bluetooth al casco ya vienen incluidos los controles y vienen de nuevo los detalles necesita la misma requerimientos mínimos de computadora que el Oculus pero es más caro el HTC Vive entonces si quieres conseguir todo el equipo de cero te asciende a más o menos a 30 mil pesos ok mejor un carro plataformas Windows y en Steam ya hay más de 270 videojuegos que puedes utilizarlo la ventaja si es por mucho yo creo que el mejor casco que existe ahorita comercialmente el detalle es que es muy caro lo bueno es que es muy fácil integrarlo a tu aplicación entonces van a empezar a salir muchos juegos con esto por ahora solo está para Windows pero dicen que lo van a poner para Linux y es ideal para experiencias completas tú te paras te mueves por el cuarto regresas etcétera y bueno viene el otro PlayStation VR ah bueno perdón por igual me meto el blur pero no nos permiten ahorita mostrarlo lo que tiene el PlayStation VR es que tiene una resolución más baja tiene la resolución normal que ustedes tienen unas pantallas 1920 x 1080 y tiene un fobo un poco menor sin embargo puede alcanzar un refresh de hasta 120 Hz y tienen un sistema en el que si tu aplicación está corriendo a 60 cuadros por segundo ellos hacen un truquito que igual explicamos mañana y alcanza a salir como si estuviera a 120 cuadros por segundo eso implica que todos los juegos que están ahorita para PlayStation 4 si están corriendo a 60 cuadros por segundo se van a poder publicar para PlayStation VR requerimientos un PlayStation 4 ahorita ya hay más de 30 millones de usuarios con un PlayStation 4 y el costo de entrada es el más barato de todos está entre 400 y 500 dólares por lo tanto el costo total si te compraras todo desde cero se asciende más o menos a 16 mil pesos de todos los cascos que son de Huygen que son aplicaciones muy robustas este es el más barato y tiene mucho soporte del lado de PlayStation aparte PlayStation no está dejando pasar cualquier aplicación a PlayStation VR ellos están empezando a limitar diciendo como no esta aplicación marea muchísimo a esta aplicación está muy bien eso implica que va a haber un filtro y entonces va a haber un contenido más seguro y mejor calidad para PlayStation eso es lo que se espera aún no sale el mercado hasta octubre bueno pues ventajas es el precio de entrada contenido ya PlayStation ha anunciado muy buen contenido que va a salir a la hora de lanzamiento tiene el refresh el refresh rate más alto de todos los dispositivos la desventaja si tiene una resolución menor que el Vive y tiene un campo de vista menor e igual el sistema de tracking es con una cámara entonces también les da un espacio más o menos como esto lo que implica que es ideal para experiencias sentados y bueno viene una bola de cascos este de aquí tiene una resolución de 5K ni siquiera las pantallas 4K es 5K no sé que computadora va a ser capaz de poder desplegar para aquí pero dicen que es el mejor que está ahorita en el mercado pero muy pocas personas lo han probado OSVR es este de aquí conocen Razer la marca como de controles mouse teclados bueno ellos sacaron este dispositivo este es más de prueba es para que tú hagas tus experimentos lo desarmes le metas cosas todavía no es muy comercial LG tiene uno similar a este y están anunciando y anunciando muchos dispositivos sonido binaural bueno esto del audio binaural es muy importante para la realidad virtual porque además de estar simulando lo que el usuario está observando también se está emulando simulando lo que el usuario va a escuchar entonces si tú acompañas la visión con el audio de repente escuchas a alguien que te está susurrando de este lado con el audio binaural si lo tienes con tus audífonos de verdad te asustas porque vas a sentir que alguien está ahí alguien invisible hablándote esa cabezita que ven ahí es una de tantos micrófonos que se utilizan el audio binaural para captar ese tipo de grabaciones en donde la cabecita tiene las orejitas para que cuando se capte por medio de los micrófonos que están dentro el recorrido del audio pueda simular el mismo recorrido que nuestras orejas de hecho las orejitas están hechas como de ese material para los dummies de balística como muy suavecita para que también sea como el cartílago del cuerpo humano bueno ¿cómo funciona realmente? si ustedes se ponen un audífono estéreo y escuchan no pueden distinguir si el sonido está adelante o está atrás pueden distinguir si está a la izquierda o a la derecha pero no pueden distinguir entre atrás o adelante arriba y abajo porque lo que hace el cerebro es calcular la diferencia de tiempo en el que te llegó el sonido a este oído respecto al que te llegó a este oído y gracias a eso y la forma que tiene el oído podemos saber si el sonido está adelante o atrás lo que pasó es que empezaron a grabar simular tal cual como el ser humano escucha el sonido y a la forma al momento de reproducirlo con tus audífonos ya puedes detectar si el sonido está adelante o está atrás entonces es el sonido ideal para realidad virtual ¿ok? ya las aplicaciones están empezando a salir y están empezando a salir más micrófonos comerciales con esta habilidad de poder grabar sonido vía oral ah bueno y solo es con audífonos si lo ponen en bocina se pierde totalmente el efecto ecosistema de vía rapidísimo aquí es donde les voy a dar un ejemplo de metodologías muy bueno todo esto que ven uno, dos y tres es como se ha estado segmentando el mercado de realidad virtual de los que están otorgando experiencias o hardware o plataformas a los usuarios ¿no? en primer lugar está apps y contenido todo el contenido que se está desarrollando para realidad virtual entre aquí ¿no? en segundo lugar está herramientas y plataformas como Daydream este Netflix por ahí también anda intentando meterse a al ecosistema de plataformas para empezar a sacar contenido de realidad virtual tres infraestructura de periféricos que son los headsets controles u otros dispositivos como también de los guantecitos que te pones para trackear las manos todo eso entra ahí ¿no? pero en la parte de uno está el porno ¿no? una una parte del desarrollo de contenido muy importante y en otras industrias como el cine es el cine porno ¿no? ¿por qué? aquí les voy a dar el ejemplo de metodología por ahí leía alguna vez que los actores porno se ponían la camarita en el pecho la cámara 360 como esa para grabar las escenas ¿no? pero como le hacían para que no se viera como la parte de arriba del actor ¿no? se lo ponían como en esta distancia entonces lo que hacían lo que hacían era lo que le pedían a los actores que se doblaron un poquito mientras hacían sus cosas y ya después ese video lo procesaban y le mochaban el torso al actor ¿no? ese tipo de metodologías que se desarrolló antiguamente en la industria del porno son las que en este caso los productores de esas películas tuvieron que experimentar para ver cómo solucionar los problemas de desarrollo para un video 360 pornográfico ¿no? ahorita ya hay muchas plataformas número 2 en donde puedes conseguir videos de este tipo ahorita todavía cuesta creo que yo no he encontrado uno gratis todavía todavía cuesta pero ya poco a poco el mercado se va a ir segmentando se va a ir abriendo más y todo este tipo de contenidos de hardware y de plataformas van a ir creciendo les estoy hablando de que este año todo esto se va a gestar ¿no? va a explotar y el próximo año es cuando ya va a sonar mucho el contenido de realidad virtual en videojuegos los géneros clave de videojuegos nosotros hacemos videojuegos entonces esta información es muy importante para nosotros los tres géneros más importantes según una una empresa que se está dedicando a sacar métricas de la industria de realidad virtual y de videojuegos son los videojuegos de FPS de primera persona los de simulación guión exploración y RPGs ¿vale? aquí podemos ver un circulito K0 para los que les interese este tipo de métricas K0 es donde están al día en este tipo de métricas de realidad virtual y videojuegos veámoslo de esta manera el circulito de en medio representa 10 años o sea el usuario que va a tener de 10 años o más los chicos los niños de que tienen 10 años o menos no se les está recomendando utilizar realidad virtual mejor que que se enfoquen a la realidad de de veras ¿no? y aparte también para cosas físicas desconforto del usuario en los niños chiquitos es más problemático entonces 10 años segundo circulito 20 años tercer circulito o circulote 30 años ¿no? ¿qué significa? cada rebanada del pastel es un género de videojuegos está FPS está RPG están los de casino los de apuestas los de educación los puzzles en donde cada puntito rojo o naranja es un contenido por ejemplo en FPS hay muchos juegos shooters en esa parte pero lo interesante de esta de este diagrama es que podemos observar que el contenido que se está generando de videojuegos está enfocada a la gente de 20 a 30 años ¿no? ahorita no no se está aventurando mucha gente a desarrollar contenido para niños por el tema de la seguridad ¿no? seguramente conforme vaya avanzando las mejoras en el desarrollo de contenidos va a haber niños chiquitos que ya vayan a poder experimentar libremente este contenido ¿no? repito K0 si les interesa estas métricas están muy buenas bueno ya se nos acabó el tiempo esto es súper rápido son otros que están surgiendo estos los probamos hace tiempo y si dan una mejor inversión pero todavía son muy en prototipo ¿no? entonces vamos a ver cómo van mejorando y a ver qué tal bueno como último no se sabe realmente en el mercado qué es lo que va a pegar nadie sabe nosotros estamos desarrollando fácil en cinco corrientes distintas de realidad virtual solo el público va a decidir este año cuáles van a ser los nichos de realidad virtual que se van a formar ¿no? pero ya se están empezando a formar entonces ya está seguro que la realidad virtual llegó para quedarse no hemos intentado con el porno aún y bueno mañana tenemos una ponencia enfocada a desarrollo de cómo desarrollar aplicaciones de tal forma que no te marees están invitados es a las 12 ¿sí? a las 12 aquí mismo 12 aquí y en el escenario gamers o de gaming el viernes hay otra ponencia de nosotros donde vamos a estar hablando más filosóficamente hacia dónde nos va a llevar la realidad virtual como seres humanos ¿no? y la historia de la realidad virtual y otras cosas por el estilo si les interesa entonces mañana viernes sábado hay un panel también de realidad virtual y desarrollo no me han confirmado pero creo que es probable entonces aquí en campus vale preguntas muchas gracias bueno bueno estoy estoy incursionando en la actualidad en lo que es la edición de video de 360 grados quisiera saber algún programa que me pueda servir ahorita he sabido de programas que reproducen pero no uno que me edite o que me mezcle varios videos de 360 grados sí sí hay uno es uno de Cyberlink hay dos uno de Adobe y uno de Cyberlink prácticamente todos los programas que se usan de video ya están sacando su versión para editar directamente video 360 y aparte es video 360 y video 360 3D son dos variantes la siguiente es bastante más complicada de procesar pero video 360 sí sirve ok gracias hay un dispositivo que se llama MotionLib que es para sí ese sí funciona es como un tracking de las manos o algo así sí de hecho es exactamente la misma tecnología de Kinect pero puesta aquí el detalle es lo mismo está padre pero aún está muy experimental si tú bajas poquito la mano ya te lo pierde o sea tienes que estar manipulando todo lo que tienes enfrente de ti por ejemplo ahorita si prueban este es una horda de muñecas y puedes estar disparándole una muñeca acá mientras le estás disparando la otra muñeca acá ese tipo de cosas que no puedes lograr con Lip pero ahí va o sea si hacen eso con un FOV más grande ok ok bien si estás experimentando en desarrollo con LipMotion hay una guía de la misma empresa de LipMotion que dice las mejores prácticas para utilizar el LipMotion incluso si eres usuario nada más está interesante leerlas para saber qué no y qué puedes hacer con el LipMotion todavía está en internet ahí está un PDF de LipMotion gracias nosotros estamos desarrollando un proyecto y estamos enfocados en esto la duda que tengo con ustedes es qué tan avanzados están ustedes en el streaming en realidad virtual no o sea directamente nosotros no lo hemos intentado pero más bien no es tanto la realidad virtual el problema del streaming más bien por ejemplo cuando compras una cámara esta particularmente te la anuncian como es una cámara 4K pero no no implica que si tú te pones el casco vas a ver con calidad 4K no es un es 4K pixel bueno la resolución total para toda la esfera de que está captando al mismo tiempo lo que implica que si solo pusieras el cuadro que estás viendo como si fuera una tele normal verías muchísimo menor que incluso Full HD aunque estés grabando en 4K ok entonces el mayor problema es si quieres transferir en streaming contenido de buena calidad de VR tienes que tener muy buena transferencia ok entonces ese es realmente el problema porque al final el video sigue siendo un rectángulo aunque sea 360 es un rectángulo que tiene una proyección que la mapeas a tu esfera y es cuando te da el efecto 360 pero tal cual hacer el streaming no hay ninguna diferencia entre que no sea 360 o no para el sonido si hay diferencia si quieres tener sonido lo que se llama espacial que es en 360 tú volteas y empiezas a cambiar como escuchas las cosas ese necesita al menos 8 canales de audio y entonces ya es un protocolo que no es tan reconocido para audio ahí es donde está más el problema si no tienen preguntas pueden pasar a probar el HTC Back lo que van a probar ahí no es no es un demo de Steam o algo así es un prototipo que nosotros creamos lo montamos hace poquito a nuestro motor entonces pruébenlo denos feedback está bien cool se van a sacar un susto chido gracias ya hay fila gracias 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 Gracias.